Muy buenas, bienvenidos a un rato de Shurato y vamos allá con el último Final Fantasy que mantuvo la esencia de los verdaderos Final Fantasy Vamos con Tidus, vamos con Yuna, vamos con Auron a descubrir los secretos que se esconden en Final Fantasy X Acordaos que son los extractos del canal morado que abajo tenéis los enlaces y sin más dilación, dentro vídeo Pues venga, vamos a continuar y vamos a buscar el templo perdido de Erebrion, ese que ha dicho A ver, allí arriba se ve un caminito raro No creo que sea ahí No creo que sea ahí Hijo de puta, eh, como... No lo veas No creo que hagan 24 puntos de mierda, hijo de puta Y así me mata Nymar y un puto tigre de los cojones Y así me mata Nymar y un puto tigre de los cojones Y así me mata Nymar y un puto tigre de los cojones Y así me mata Nymar y un puto tigre de los cojones hay el ataque de moras y 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 hay este caminito eh muchachos está prohibido el paso ¿eh? mi clan existe una antigua tradición debemos vigilar este lugar día y noche sin descanso pero la tradición nos dice que es lo que estamos protegiendo por eso una vez entonces ya le he dicho que seguramente hay una guerra y 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 menos mal que tengo pasta suficiente para comprar todo lo que me de la gana y y y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo te está ayudando y te vas a ver por aquí abajo o os dejo las redes sociales instagram bla 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 donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en tuites viernes y sábado y domingo viernes descalzo obviamente hay que tener de fiesta así que os dejo con el vídeo y hasta pronto ¿O no salen heridos o no paran? ¿O no salen heridos? ¿O no salen heridos? ¿O no salen heridos? Bueno, tampoco era para tanto 2000 puntos de experiencia Debería haber sacado a Kimari A ver si le daba algún Algún ataque No veo Casi, pero no Me falta el 1 Seguida Ahora no le falta Allí hay algo verde ¿Puede ser ese el templo? La mierda de las llanuras The only way to go is forward La mierda de las llanuras Sí, porque la flecha Me indica hacia arriba Del todo Pero el verde está Antes de la flecha Vale, el equipo Perfecto Bueno, vamos a gastar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¿Por qué se me hace el domingo? ¡No te crees tanto cabelotas y luego cuando tienes que petificar nunca petificas! Es que en el minimapa parece que estamos al lado ¿Qué es lo que está pasando? Y lo normal, yo la lanza. Va, que ya estamos. Dime que es esto, el templo oculto. No, esto es un puto viejo. Ah sí, este es un centro de entrenamiento que el héroe Migen construyó para la legión. Un lugar para practicar luchando contra monstruos de toda espira. Pero en un descuido se me han escapado los monstruos y el corral está vacío. Ya no tengo fuerza para volver a reunirlos, ¿qué haré? Oye chaval, ¿no irías a cazar monstruos para mí? No te pido que lo hagas gratis, te retruiré generosamente. Además, podrás luchar en cualquier momento con los monstruos que hayas traído. Por supuesto, vos te darás todos los objetos que tengas en la lucha. Actualmente tendrás que pagar la tarifa normal de entrenamiento. Dime que sí y no te arrepentirás. Así se habla, a cazar chaval. Ah, espera, antes una advertencia. Para capturar monstruos debes darles el golpe de gracia con unas armas especiales. No te preocupes, estas armas te las vendo yo a precio de ganga. Otra cosa, en el corral solo hay lugar para 10 ejemplares de cada monstruo. Será inútil que traigas más, ¿entendido? Para empezar quiero que me traigas monstruos de todos los tipos que habitan en la llanura de la calma. Mientras no tenga todas las PC, no podré volver a abrir el centro de entrenamiento. A propósito, en la llanura de la calma hay 9 tipos de monstruos. Si me traes uno de cada uno te haré un buen regalo. Ah, no olvides que para capturar a los monstruos necesitas esas armas especiales. Se las vendo. A ver, venga. Si, hijo, si. No, el bastón no. Este si. Un mogu tampoco. La lanza si. Vamos de las bestias también. Y mano también. Mírala. A ver, que me vendes de objetos. No hay forma de que vendan éter estos cabrones, eh. No hay forma de que vendan éter estos cabrones, eh. Ha dicho que había 9. Aquí solo veo 8. Mírala. Hasta luego. Vale, pues ya sabéis lo que vamos a hacer ahora cuando hagamos la pausa. Nos vamos a dedicar a comprar bichos. Tiene que ser con bichos de full ataque. Entonces. Formación. Riku. A Lulu la vamos a cambiar por Yuna para que dé apoyo. Y a Shurato. Shurato o Aguaca. No, a Riku no. Aguaca. ¿Qué tal nos vamos a ir para arriba? A ver dónde nos lleva. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Magia blanca. Pizza. Aguanta. Y a la trastilla. Aguanta. 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 y ah y y 2 y 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 ahora eso donde lo veo bueno pues nada vamos a hacer una pausa ser buenas felices hasta ahora y y y y y y y y